No Vuelve muy cerrado Espera que nunca te pique Te pique una trilla Si, voy a ir a caminar por la playa Tiene puro dedo gorda cada vez Se encaja a la tinta Sacala 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 No, pero no macho de Basta antes Siempre hace frío Y un montón de calor Y un escapente De calor Y estas no de calor ¿Y con alacrán? ¿Eh? ¿Un alacrán o qué dices? Un cangrejo Ah, pero también he mirado Cien pies, serpientes Y alacrán y tus anillos Ah, también creo Pero acá hay muchos Estos siempre son Estos siempre son Oh, he's probably gonna back out bros Uh no, Tempest Yeah, always back out Aparece me llamo No, there you go Every time, bros Every time I say that bros That's when they do it Siempre se salen a estas dudes, nunca quieren jugar Claro, ese es un diamante No como un chave tan precioso Bueno, uno Uno de los que es muy grande No, no, no Man, that dude literally always backs out, bro Every time What did you do to him? I didn't do anything, bro I think I was only playing on my ones I used to play them a lot, man But ever since I started playing with you, they don't want to play I don't know, maybe we did do something to him Uh, Tempest, OJ OJ's on the stream Why did OJ get off anyway? Fucking OJ Look, look Ah, they're going to go Look, Steve They're friends The four The four are friends Corey They're going to go They're going to go They're going to go They're going to go Fucking A They're friends The four I know They're like the J They're always going to be good if they keep playing with the same people Of course But Because they are in Platini They have to put us on another one to play That's your boy, isn't it? Mmmm He knows us, yeah He's the one that was playing with us the other night Yeah Yeah, but they don't want to lose the night i don't know, pero... les jueces a jugar con nosotros lo sé, eso lo he entendido f******k bro, ellos no esperaban hasta que ella se hizo ¿Estás grabando? te arrastaste, tía Cristina ¿De cuánto es tu conexión con internet, Cristina? De 20 ¿Y de subida o no sabes cuánto? 20 con... con fluido de carbono, ¿no? Como dices, se puede... Y todo eso... Fibra de carbono, mano. Fibra óptica, güey. Fibra de carbono. No, 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 no. ¿Qué dijo? Fibra de carbono? Fibra de carbono, pero usted... ¿Quieres referirte a internet? Just fucking drive, dungle, babe. I wonder if his teammates are like, just stay, bro, just stay. Oh my God, bro. ¿Estás bueno? Voy a denunciar a todas las cosas. Los vas a denunciar por maripón ¿Qué le vas a escribir? Miren, los estoy denunciando porque no quieren jugar conmigo Sí, la primera uso de análisis los juegos parece en medio de unas partes Pregúntale a Quick, ¿de cuánto es su colección allá? ¿Cuánto es su colección QuickSilver? Casi 500 wey ¿Habla de ciudadaneta? Si, no mira ese screenshot que mandé wey ¿Pilgrim? Tenía 480 en la juana de bajada 486 creo Tenía como 23 de su vida ¿Para qué quieres tanto? ¿Cuál es lo que ofrecen aquí wey? No hombre, no voy a vivir para allá Es el paquete más pobre que ofrece y más común No hombre, no me va a vivir para allá No me va a vivir para allá Ahora vamos a ir para la suerte Ya no es muy rápido No me va a preguntar No me va a preguntar ¿Qué le vas a escribir? ¿Qué? Te llevas un mago ¿Cuál qué? Te llevas un mago 2 megas 3 A mí me dicen El Ghost Yo con 20 megas Me siento super honesto con 500 A la bestia Lo que él tiene en su video Yo no tengo pero ni la mitad de eso en bajada Tengo como 3 de bajada son más o menos en el trabajo, aquí es como uno de subida Baja es la velocidad que descarga y subida es a la velocidad en el archivo ¿Te acuerdas? Cuando ya estábamos viendo ruidos Sí, ya como las 4 5 Ahora sí ya no es No excusa ¿Qué? ¿Qué? En el año pasado este no nos va bien Estamos despiertos ¿Tiene un buen médico? ¿Ojalá este médico no ha ganado? ¿No es este médico? Lo sacamos a la verga 15 de subida creo ¿Qué me llevo? ¿Modic? ¿Médico o scout? ¿Puedes ser scout? Depende de qué ¿Puedes ser scout? ¿Qué me llevo ahí? ¿Están jugando? ¿Están jugando? Nooo Ok What are you going to get? That bugle? Mortar? Mmmmm What do you want? Whatever bro Whatever you want Maybe Mortar He took me I'm going to bring a pilot of aeron I'm going to bring a pilot of aeron You're a pilot of aeron No we didn't bring you the scout You didn't tell me What did you tell me? He took me the medic Look, scout Scout is an explorer Yes The medic is the medic The guy doesn't look like the guy Well they have it, that's why I'm going to explain Oh, that was good That was good What does TM3 mean? The other guy in the last... Yeah, somebody else had it Yeah He said Diabolica He said Diabolica If he doesn't return He said we're going to see He said yes He said yes I'm going to kill him Get to a transmitter And turn that rod out You have to get up Because they're going to get you What did he do? He translated for you To Cristino He told him that you said If he doesn't do good We're going to kick his ass out He said yeah Where is he? I'm going to kill him Ah, so, if you don't kill him Eh, guide him Look, my accent I'm going to kill him You then kill him The crew is a jerk Alright, you know But they're not dying Is that their mortar? No, that's dead That's the mortar We'll kill him We'll kill him We'll kill him Para mí que mejor el 2, no sé ustedes qué opinan Yeah, yeah ¿Cómo es empezar desde arriba? Si quieres van arriba y yo quedo abajo, o yo voy a arreglar el piso abajo? Nadie Tranquil Just wait for the drone Espera que, tenemos, tenemos direcciones en el aire Ya, espera, espera, ya ya se fue Solo nos querían localizar y ya saben que estamos, mira mira, hay uno arriba, hay uno arriba Shit, my chat's coming on live Fuck Justo, justo ahí Justo ahí está, güey, ahí Arriba? Más arriba, por si Sí, ahí arriba Oh, yeah, yeah I'm trying to reduce my fucking party volume, bro Oh, fuck, ¿es alagando o ese tipo? Mira, mira, mira cómo se mueve la marca ¿O soy yo? Oh, let's just do it after this round I'm placing a mine right here I'm placing a mine right here Oh, just wait for your drone, bro Want me to pop it right now? I have the... Mmm, yeah, check, I guess check up here And then check this back hill That metal hill ¿Que levanta el mortero? ¿Y lo bajamos, güey? Sí, puede ser, pero creo que se subió otra vez El drone ain't working right We're getting jammed Sorry Espera, te worry about, Scout Ok, sí ¡Más allá! ¡Te voy a matar! ¡No, no! Enemies lost visual ¡Destúyé! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nkejé! ¡Ay, no! ¡No, no! I almost did it with an L He gets next drone If you can check in front of me Like by the ammo crate y luego hacia aquí en la hiela así que se puede ir por esta liga también podríamos empujar ahora ahora que tiene el mortero ¿cuánto tienes para tu morter? si nos vamos a empujar, saca su médico 75% yo lo voy a empujar de aquí por el medio por donde está la caja le falta un cuarto le voy a sacar el dron para... le apujar y lo tenemos ¿y ves donde estoy en Diabolico? ¿puedo ver entre estos dos edificios? entre mi y este tráiler? ¿es que está ahí? 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 ok, vamos a tener que empujar hoy en el interior del área de la derecha ¿es que está ahí? en el interior del área de la derecha y vamos a ver ¿es que está ahí? no, la derecha el ellos van a tener que ir a matar vamos, vamos a la una, vamos a la una, vamos a la una hey, can you grab the point or no? he's going to grab it he's going to grab it we have to cover it I already have the ramp, I need the reanimator wait here oh fuck can you grab him? grab him in the pool he's going to hit him no, no, he's going to hit him hit him oh, he's going to hit him, bro fuck, oh, what? shit you made me die in vain, bro fuck, no, we had one of them but the other guy got you, I guess or did they throw a nade? they threw a nade fuck we had that one oh, no, he didn't take the thermica I couldn't see him under there, bro should have turned on my fucking night vision it's so hard to see I lost him under there all the time I don't have any to see him under there see him under there what, no? there's no nothing I don't know i don't know how a kind of a human being i don't know yeah, bro i lost him in the dark i didn't see him no i don't see him i don't see him i don't know i don't know what i don't know Dile que le tiró el mortador primero para que se desvanezan Para que se desvanezan Dile que se desvanezan ¿Cómo se desvanezó? ¿Cómo se desvanezó? ¿Está allá? Estás muy lejos Está muy lejos Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Miren Miren He messaged me actually He said the host didn't know they wanted to stay He said what? We might get him again Miren 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 Espera, espera, espera... Déjame ver si me dejas correr el chivice que no. Me moví como abuelita en medio del combate. Ah, si, si, ya me dejó. ¡Pero me fallo demasiado a ver este! Vamos directo a la iglesia. ¡Vamos! ¿Dónde está el sentinol, bro? ¡Right ahí! ¡Está bien! ¡Otra vez está muy bien para el escaso! ¡Está bien! ¡En serio! Esto se ha neutralizado, buen trabajo. ¿Qué dice Daniel? Daniel, Liz. Hola. Oh, llévate, si quieres llévate al médico, güey, nosotros tres usamos pistola. Bueno, no, 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 no. He's gonna take, uh, he's gonna take medic. So if you want pred, you can run pred. No, I run tank so I can get rid of that. Y eso es muy intenso. Si cambiamos de lado, no es que vamos a ir a atacar. De la derecha a ver. Podría ser, porque si... El sentimiento también nos está haciendo. Si, el sentimiento. Vamos a matar. No, no. Man down, man down. No, no, no. You're in the rocket position now. No, there's one last... It ain't that bad. No, no, no. No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 el cuerpo está dentro, ¿sí? ¿sí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Cover him, bro! ¡He's picking me up! ¡Medic drone! ¡Medic drone! ¡Elemental! 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 ¡Oh, my God! ¡No! 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 ¡El monito! ¡No! ¿Dónde vas? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mama! Ah, ah, ah ¿Qué? 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 Warehouse o garage ¿Garage? ¿Garage? Sí, sí, sí ¿Hay un proyecto? Ah, ¡Garage! No entendí, pero yo pensaba Sí, sí, sí El primero no La verdad es que no ¿Cómo se llama en español entonces? Este, garage, sí Sí, garage ¿Garaje? Sí Go to pick, go to pick Creo que me voy a llevar No sé El primero ¿Puedo ir? ¿Qué? ¿Echalon? Ah, no, 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 no No, no, no ¿Cómo conseguí...? Ah, fuck ¿Para qué me llevó el puen, no? Sí, sí, sí 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 Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, dime, yo creo que voy a estar cambiando entre clases ahorita No sé, bueno, sí he matado a unos cuantos, pero no sé, no sé, está todo así del todo ahorita Todavía me estoy acostumbrando a la mira en 35 Mataba más cuando la tenía en 100, la verdad Creo que lo voy a subir, güey, pienso que no, no estoy matando como antes Súbile, güey, como tú puedas, ¿no? Sí Eh, dice Chapovi que le mandes un beso, güey, pero un beso mojado No, 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 quiero ser Sí, 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 sí Muevete, Christiano, porque te voy a explotar con esa magia ¿Pasó un nuevo piquete dormido? ¿Mosquitos? ¿Nord? Detecto Yeah ¿Por qué lado? Norte, bien sabroso seguro Lo bajó el técnico Yeah, norte Sí, sí Lo que a lot of people do, you see where that mortar is bro? They try to get up on that roof and when we run across to go to 2, they have somebody there shooting at us Tenemos dos, sí, dos de aquí lado, dos de aquí lado, ya Dile que el sonar se los está detestando que tenemos dos They're gonna get that sense at all Creo que tengo uno No, no No, no No, no, no Yeah, see, that tech is probably gonna stay up there Oh, look at MVP lagging the ship, bro He put mines down Puso minas ahí, donde está el mortero y el técnico Creo que el otro es posible Puso minas, eh Sí, solo localizo tres, creo que el otro es posible El point man se está yendo para el este del mapa El mortero y el técnico todavía son aquí donde mismo El Renade, move, 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 move Oh shit, there's a sniper behind us Yeah, I think they're gonna do that He's looking for you He's looking for you Mark in position now They've got a fix army Renade, move Renade, move Hostiles lost vision Hostiles are going loud Pushing me a little bit He's looking for you No no He's looking for you He's looking for you está ahí ¡Suscríbete! 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 Otro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como un back! ¡Como un back! ¡He didn't want to die! ¡Messing my KD! ¡He already has a good sniper KD on that new account! Fuck, ahora somos atacantes Me dice que no puedo llevar flechites también No, hay que llevar Hay que llevar Un manipulador, ¿no? No, no, con el flechite yo puedo detectar minas Detectar minas y quitarlas ¿Me llevo el médico? ¿Me llevo el médico? ¿Me llevo el médico? Si quieres, güey No, no puedo asegurarme primero Pero dime, dime, dime que tiene la seguridad de los primeros ¿Qué, güey? No, no lo que sé, pues estaba preguntándole No, 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 no Si me llevan la seguridad de los primeros El 2 Sí, creo que sí, güey Tranquilo, cabrón, que no quiero que no quiero que sepan qué clase llevo ¿Si, güey, Cristino, vente con nosotros, güey? Si, vente con ellos, vente con ellas, Cristino, ¿qué vienes a hacer, güey? ¿Quieres hablar en el dos? ¿Te hablaste en español, cabrón? ¿No? ¿Enemy drone overhead? Mmmmm, he's probably got thermal ¿Los likely? No moving Espera, 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 ¿cómo te miras? ¿Puedo dejarlo, me llaman? Bueno Drony everyone, I see it Oh, they got it I don't know It's alright, if you can start to come in this way, we'll hide Ok, it's coming Deploying drone, yeah I think they have... I think they have diversionists Yeah, they have a diversionist also Three drones Alright, so they're hiding in buildings I don't know Try to... Try to mark somebody for them So I can try to get them from far From distance Pontear, just ping them They're in buildings Nobody's outside Todos están adentro de discusión Está planejado ¿Eso? Ya, marcarlo ¿Están está marcados? ¿Hay algún 말고? Peja, mira, me dijo que me tiró a ver ¡Oh, no! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¡Ah! ¡Fuck! ¡We shot it! ¡He shot your drone! ¡Yeah! ¡Has ido inside! ¡We're going to have to go in from this side! ¡We went to the last lieutenant! ¡He went to the first lieutenant! ¡Ah! ¡Fuckin' you! He was on top, bro, f**k. There's one on the roof of two. Check the roof on two, bro. Yeah, I see them. Bro, yeah, you got two, bro. Wait, bro, there's two there. The more, 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 the more. Hey, bro, maybe you can grab the one and get out of the same way as you were in the middle, bro. Yeah, but I have a murder here. I think I shot him. You might be able to help him grab one, bro. At least move by where the lines are. Yeah, yeah. Oh, he's already gone. He's coming, he's coming. Come on, bro, come on. Hey, Cristino, Cristino. Come on, bro. He's coming. I got another one coming. He's picking me up. He's picking me up. Fuck, he died? You're good. Hold on, hold on, hold on, hold on. We're coming. We're getting ammo. I'm grabbing life, bro. Don't die, don't die, don't die. We're coming. Do you know where he is? He's taking fire. Come on, bro. We're going to kill him. We're going to kill him. We're running out of time. We're running out of time. Enemy forces neutralized. Great job. I got out of the house. What? I got out of the house. I got out of the house. I got out of the house. Matt. I got out of the— I got out of the house, Sam. Maybe quick. Okay, this is going to take us everyday. creo que no voy a ir good shit man yo pensé que ya se te había olvidado protect the A.P.P at all cost ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Film? Yeah, they're coming. ¿Estás bien? Parece que está arriba. ¡Oh! He pensado que se suicida la planta. ¡Yeah! ¡Yeah! I don't care about the other one. I have to go get help. Fuck, I need to get back to life. I have to go get help. Team. Just hold it down, hold it down. You gotta run in front of me, I think he sees me. I'm pinned down, somebody shot that fucker. Don't die. No, no. I'm dead. No, no, no. Where is he? Oh, I already saw him, I already saw him. Don't die, don't die. No, no, let's recover. Don't kill that guy. Okay. He's right here. We got a guy outside. A guy right here. Blobbing a flashlight. Grenade, move, move, move. The last guy's outside the game. I told you bro. I told you. I told you bro. Alright, you did. You did, you did, you did. That attach don't work. With extraction doesn't. We gotta make it work bro. We can't avoid it. Scrap yard. Fucking. Fuck that, refinery dog. It's at night bro, fuck that shit. Alright, I don't know about doing extraction all night bro. Oh, fuck with that. That's weird. Hey, what are the votes? Like who says that at the end they've already arrepented. That's all. Well, practically we don't advance without anything. We just recover what we had planned. No, 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 si quieres llevarte al poema No, creo que me voy a llevar Llévate al poema en tu y ya voy a asesir Me voy a llevar Me quitaron el mortero una vez Creo que me llevo este No, nada, me llevo este ya la vez No, nada, nada, nada Man, este es f***ing hot bro What the f*** bro la misma cosa, ahora mismo mi esposa aporta la ac o aporta la ac se aporta la temperatura a la noche porque dice que se hace calor pero aquí en la oficina oh my god dude es f***ing hot yo tengo dos fans on i opened my window pero eso es f*** si bueno pues vamos al amarillo si de ahi de uno por uno los vamos sacando siiii lo mas que hay que subir hasta arriba wey para que no se metan antes de que nosotros sube 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 si 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 No hay dos Hey güey, todos nos teníamos que ir para el amarillo güey Siiii Nooo Nooo Cristina comando no vamos a seguir nosotros Todos, todos a la camisa Nooo Que si, ya me iba a ir a la calle Si, ya me iba a ir a la barilla Pero no se entendía Mata el chico Se bajó el perro Por allá Por la munición Están dando vueltas No, si, especialmente en ese lado güey No, no tienen ellos porque ganamos el amarillo Si Si Si, si, no les entendía Si güey Por la izquierda y voy por acá Y luego nadie me contestaba más Que por la derecha y que por la derecha No tengo una idea Me maté a uno pero el truco Me mató el cadací Bueno, no, me mató el cadací Ya recuerdo que me mató al técnico Ya, bien, había tres Mejor me voy a poner con ustedes Me voy a poner un replicante Sí, velocista Voy a poner el beso Voy a poner el beso Si muero ¿Quieres hacer lo mismo que ellos hicieron? ¿O no? ¿Puedo poner el hielo? Sí, o quieres verlo un poco. Uh, podemos hacer eso. ¿Quieres esperar o poner el hielo? ¿Puedo poner el hielo? No creo que vamos a ver. Vamos a ver aquí. No, no, vamos a empujar a la maría esta vez. ¿Eres dispara a ellos? Oh, están en los miembros. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Oh, ¿es deepa? ¡Vamos a poco! ¡Vamos a poco! i 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 you got your battle rage nope i used it imma run up there though ready go i'll pick me up i got him i got him i got him i got him thank you back to the drone he's coming i think he's in already bro i think he's already down yes here he is go go what the fuck he died all late bro that was stupid i started to recharge and then he was stopped and then he died he died he died he died i how no i no i i i oye estar metiendo pega fuerte si wey este oje a veces lo usaba y como hacía enojar a este walker porque el a veces lo campeaba se quedaba detrás de la puerta cuando entraba con su furia y todo lo mataba bien rápido una vez miramos la transmisión de este reels estaba bien enojado el wey que como con esa pistola lo mató tan rápido si, yo ahorita, a mi me mató 200 pero lo mismo me preguntó hasta ahora que me encuentro con el técnico de cerca oye? como cuatro balas, si, como cuatro balas si, se murió damn, dale balco, you're a G bro you had no help, you're like, fuck it, I'm going up there i already just said fuck, oh yeah right there, cause I knew if he killed me he was gonna reload si, vamos, vamos vamos, vamos si, we're still going bro i'm in, i'm in, i'm in fuck, they're in there already suyo perde wey, perde ¡Suscríbete al canal! Ese andaba buscando el que estaba afuera Yo pensé que estaba arriba Me llegó para abajo El disrupter me entregó el mortero con velocidad para repararlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Same thing, diabolical No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dornado Oh, f*** Oh, f*** They're all They're all I hit them They're all I hit them ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuckin' mines! ¡Fuckin' mines! ¡Suscríbete! ¡Fuckin' mines, bro! ¡Es un animal, brother! ¡Todo en el trail! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡T White! ¡Yo te curo de aquí! ¡No, no, no! ¡Yo, no! ¡No la voy a pegar! Al menos está muerto Atrás, atrás F*** 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 i guess we're just gonna fight for the yellow building bro get his appointment my way this one i'm i'm gonna hit the garage a little bit like they're gonna sit and watch us run so you're gonna wait at the garage i can't go out there by myself though because if they make it in that's what do you want to wait until you hit that or i'll say it bro oh they didn't mortar this time they have a medic go watch out He tirado el drone por accidente El cuerpo está aquí Oh, es un enforcer ¿Enforcer? I can push him ¿Dónde está el enforcer? ¿Arriba de mí? Ok, ya no, ya no, ya no Ahí está, ya está Estaba costado Throwing a flashbang I ran out of fucking bullets Let's get this done I didn't realize I hadn't reloaded unless I canceled the reload Ok, vamos a parar Un segundo Oh no A ver Good shit Good shit, man You know Good shit, man The truth, the truth, for accidente I just wanted to open the window A ver I just wanted to open the window Goodbye I don't know I think I was able to steal the realm Oh, no The toxic spider got deramed He went down He was a gold I think He killed the money Ahora, quizás me muero uno y ahora sí, lo voy a dejar. He said they have two getting out. Que se les van dos, por eso salió, no? Oh, gg. Bro, you know where I always go from that side? I just run across that like back alley from the yellow building. And I just go to that corner by the... There's some barrel. I just stand there and I watch him like walk by. Point when I was looking the other way completely. He didn't even know I was there. Yeah, bro. I saw him running. I fucking headshot at somebody. I think he took him out. I fucked up on that enforcer though, bro. He would have probably killed me because I fucking... I must have canceled the reload at some point. I thought my gun was reloaded. I think he didn't even know where the reload is. I'm going to go to the reload at some point. He's very few minutes. Ya ganamos Ya ganamos We were holding pretty bad on that one bro We still won somehow I guess we just got the kills that mattered bro I'm telling you bro Dabotage No bueno 와 Ya Oh Dice Headshot Ca la 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 Satan Dej Pero le dije también a MVP y no sé quién más, el que era manipulador, también estaba laggeando. Sí, MVP, sí, dos de ellos andaban laggeando, dos de ellos andaban laggeando horrible, cada vez se lo marcaba. Igual, de todas maneras, no, no traía, si no traía que eras, ese síntro, no importa si los, los estaba matando a ustedes, no traía. Ya, ya se te apoye. Mortero lo tiré hasta ahí, en la gradita justo donde ellos se suben. Ahí se lo tiré, para que no entraran, cuando el truquete lo había tirado aquí mismo. No, no están ahí. Ya se te apoye, tú. Ahora, ya lo tiré hasta aquí. Puede la cámara. Ya está, ya está. Tiene más hay nada que probar. Ya está. Te lo tiré. No, no, no. Bro, where the fuck is that new Ghost Recon announcement, bro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. algo así Headshot? creo que era Headshot? o el oro 1 el que usaba sentinem damn it, can't remember the name no, 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 no why you bring that? no, cause Headshot was saying that Bunny was lagging he was like bro, we had to deal with the same shit fucking MVP's lagging all over the place makes it hard to kill his ass too he's like we're not over here just fucking missing and shit got one up top two, three holy fuck they're all up here another one he's not dead? what? oh he died super late bro I stopped shooting and reloading bro, I thought he was dead i'm trying to spawn i don't even know a dog i can barely rush oh we did not fire oh my gosh oh my gosh oh my gosh oh the enemy's hitting ¡Suscríbete al canal! 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 No, pues estoy pensando a mojarme la cara, güey, así Bien, bien, bien Bien, cuárdale, güey, despiértate La neta, güey, sí Tómate un café Ah, al final sí me preguntaste al Popeye si va a participar o no Mmm, no creo que los ponga, güey, la neta, porque ¿para qué? Ah, sí, se van de otro Porque el torneo es otra cosa, güey La temporada es una cosa, el torneo es otra No es lo mismo Esta semana parece que se juega otra partida de la temporada, ¿no? Sí, 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 pues la temporada la podemos terminar, pero ¿para qué vamos a hacer un torneo con un equipo que ya no vas a tener? Ah, sí, ¿qué día te toca la temporada esta semana? ¿Es una partida semanal? Sí, nos tocó contra el equipo filipino Ah, sí, era que chido Nomás que estoy hablando con ellos ahorita para ver qué hora lo hacemos, porque ellos están 14 horas enfrente, nosotros, adelantados 14 o 15 horas Sí, eso les dije que si quieren hasta lo podemos hacer como a la 1 de la mañana nosotros, que sería como a las 4 de la tarde ya ¿Qué será? ¿Sería en donde no? ¿Sería ahorita? Sí, como ahorita estamos, como vamos a estar ahora jugamos mejor yo creo Unos días no puedo jugar muy bien, porque mis niños y mi esposa y todo eso, entran y salen, me preguntan cosas No, 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 no Creo que hubo una cena sana, ¿o? ¿tienes un cuarto? Ah, hay un cuarto aquí abajo, güey Hoy lo estamos andando con SOS ¿Pero cómo se comunican, güey? Sí Sí A lo mejor alguno de ellos sabe el inglés Yo vi, y ando más despertado que nunca Sí, sí Voy a jugarla, mira, voy a jugarla Ay, es buena, güey Me tiré el agua y está en la vista de Me desperté No sé por ser nada ¿Qué idioma? ¿Qué idioma? ¿Qué idioma? ¿Qué idioma? Does anyone even speak anglish over them on the other side? That's what I was just saying, how are they communicating Let's ask Abraham ¿Cómo es Abraham? ¿Cómo se comunica con SOS? ¿Qué es Abraham? Give me a la puerta Bro, SOS probably knows Spanish this whole time He never told us He's probably like F***** Dominican o s***** You know what? I think he was, bro I don't even think I don't know, bro We got to ask him No creo que nunca he preguntado ¿Cuánto calor hizo allá, güey? Esa semana pasada aquí estuvo a 115, güey 45 grados Oh, 115 grados, pero... El que tiene la F, güey, no la C Fahrenheit, güey Oh, no, en Celsius eso ya Nos íbamos a hervir, güey Si, a 100, a 100 hierve el agua cuando se echar burburas y todo Ya, a 115, no, nada más, ya te deshace, ya te pela, güey Saca tu dron en el piscino porque no tenemos nada Pero puede ser No hay nadie aquí No hay nadie aquí ¿Qué clase traes a SOS? Ah, cabecilla Poiman F*** He's right Where did SOS go, bro? Sure he's gotta be running Poiman, though Nice He's right He's right He's right Medic, medic F*** Go push Oh, no Oh, f*** F*** He's too Push right They've got a fix on you Hey, don't push up quick F*** It's on my left Clear Yeah, they're gonna be on your left No, no, no Put that on my left F*** 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 No, no, no I'm going to get there 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 Tango down What was that, dude? What did he say? Let's go there Let's go there Let's go there Let's go there That's what he was telling you, bro Oh, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Cuántas veces se ha roto? Se ha roto 3 veces Nice I wouldn't shoot bro Bro, I don't know what's going on Like, I shoot him And then I stopped shooting because I'm like, no, he's dead And he doesn't die for like another Half second, maybe I'm lagging I don't know Your shit is off bro Your whole fucking... Oh, what's going on? Oh, what's going on? Con esta madre Sigue puntar, sino un poco mejor Ah, Abraham Dice que él es el que está hablando Pero Opino yo que le han de llegar un poco Retrasadito a los mensajes Miren, te van a matar Por la derecha, oh, sí, te mataron por la derecha ¿Cómo dice Derecha o izquierda en inglés Uh, left Right 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 Yo no sé quién es Y atrás Behind Behind Eh, creo que fue al técnico Que estaba levantando aquí Diciendo que lo dejanté a un poquito Hacía un... Un calzón De llamada De llamada De llamada Ay, qué hombre Jejejeje Un calzón Que me pregunta ¿Aquí me dio dos headshots? ¿Aquí me dio dos headshots? ¿Aquí me dio dos headshots? No sé voy ni... Vamos a más Un welche Ho! Creo que están cerca Ah, estás... Si si usted se olhará para atrás ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¿Es un poco? Sí, creo que se ve por allá ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Nadno! ¡Suscríbete! 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 ¡Lúpera! ¡Lúpera! ¡Suscríbete! 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 ¡Si me estaba en la parte debollida! ¡Suscríbete! no, 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 no hay varios no somos los seres no te mueras destruylo, destruylo, puchel si, se mete o destruylo 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 para mí que salgan de ahí si no vas a tener que salir ok de ese lado wey no vas a salir de acá i've been a medic i've been a medic el wey llévate ¿sabes qué? llévate un scout Crisino vamos a ver qué trae acercado va a agarrar el wey co-piloto y bueno si eso no es para agruparme no no yo te... piloto porque igual no te vas a separar tú no vas a robar déjame la Bradwick y este appointment o solamente que no te... no te gusta hoy o qué dale 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 me voy a tratar el mismo scope que tenía antes con el... con el appointment el de cuadrito ese traía yo el... de exp3 mhm no 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 habría tenido la com m4 por eso bueno que dices no se me dio la oportunidad de matar a nadie antes siempre usaba este pero luego me empezaba a usar el otro el red dot panorámico panorámico pero si no más lo voy a hacer un poquito la sentencia es verdad porque no se puede no se puede eso le vas a ir a crucer ten jajaja no se puede dos se metieron al edificio uno está aquí y uno está acá uno está acá en el segundo en el segundo ese está solo el que sacó el dentro está solo ese hombre está en el segundo en ese segundo safe se puede no 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 uno estuvo ahí atrás uno está ahí uno está en el segundo ahí hay uno ¿Qué pasa? No. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! Es que tengo Drone 3... ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡No mira! ¡O el eléctrico está bien! ¡Mira, o eléctrico está bien! ¿Dónde está Arco? ¿Está solito, güey? Yo creo que ya se fue, pero... Ahí, ¿no? ¿Dónde está Diabolico, güey? Alrededor de escucha. Ve a chequear ahí con el técnico, güey. Con Diabolico. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, ahí está el scout. Sí, el scout. Yo tengo tiro al acceso, si lo usan. No, 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 no. He knows I'm back here. Ay, acces... Yeah, I got a shot on it. No, 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 no. He dropped into the house. Frag out, heads up. Accedió a la nube. ¡Suscríbete al canal! 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 No me puedo mover porque tienes todo el barrio No, no me vas a poder recoger Si le sale una orillita a tu coche A tu derecha guaya, a tu derecha, atrás de ti Nooo He's at the access point Got it, got it, got it On your right, Die Blocko Far right Fuck No, no He's coming in through that building where you put the mines in I think Right, right Oh no, no No, no Help, bro Brought a little My guy's not getting up, bro Oh, it was dark Go to the ceiling, bro Just do it Just do it Go to the point Go to the point It takes 40 seconds I can't reach Man, I don't know how that traffic got me, bro Wait a little bit Yes, yes, I'm at the point I'm at the end Yes, he's at the end I'm at the end I'm at the end I can't rely on my sprint anymore Oh, you're trying to get up? Yeah, I was trying to get up Yeah, I was trying to get up No, what do I get Let me get up Let me get up Yeah, let me get up I'm going to get some scout I'm going to get up Let me get up Let me get up ¿Aquí? se me hagan un rapido se me hagan un rapido es un rapido si, aquí, fueron estos casos Oh shiii, oh shiii Aquí es el merck, mira, lo va a robar Lo va a robar, lo va a robar Si si, es que tu suave Aqui va, aqui, aquí va por acá Aquí, aquí, aquí está O, va a robar otra vez, aquí va Aquí, istá Aquí, aquí, salió, salió, salió Salí, salió, salió Ah, shiii, shiii, shiii I hear you El médico está aquí también en frente de mí Aquí Y el otro está ahí I'm rushing here Ah me dio 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 No te pierdas, no te pierdas No te pierdas Lo casi Creo que te va a bajar P shown over i just did the oj bro it's cause i saw the scout on the other side of the wall so i threw the nade and then you fucking came out of nowhere damn bro i'm taking these tricks bro it's the same with oj? i threw a flash i threw a flash to scout and i threw a flash to that but this oj is always throwing me flashes that's the oj when you were there when i took the disruptor and the depredator and here i thought it was the scout that flashed me bro i was like damn so good ass scout bro that's oj, you know i just finished the drone i just finished the area and i didn't even know that i didn't even know that i didn't go for a flame i was like but i can't see myself i don't know no i don't know that's too late i can't see if i've been here i can't see anything there is one at our house there is one here there is a Merck 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 there are two of them, there are two of them here Ahorita hay que saber el drone. Tengo pilotos, esta madre va a salir rápido. Ahí hay uno, mira, ahí hay uno. Ah, fuck. Aquí está. Sí, no. Espera, 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 espera. Vixe, vixe. ¿Están ahí? ¿Están ahí? No me viene. Ya sabes, ya sabes. ¡Armérico, armérico! No me viene. es que se queda se hagan que si, se vea se hagan Las 11 está escondida No hay una aquí adentro wey ¡Vamos a robar! ¡Está golpeando, mira! Espera, espera, ya casi es el mismo 3, 2, 1 y 1 ¡No, no, no, no! ¿Medicil? Hay una aquí, hay una aquí Creo que el chávez está aquí Creo que el chávez está aquí ¿Es que el medico? No, no, no Busca el medico ahí Oh, damn, he's all the way down there already No, 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 no ¿Cómo no se mueve ahí? F***, I'm made I'm going to get back, he's got him I'm going to run a corto ¡No, no, no, no! ¡Nos, yo no! Hola, ¿verdad? ¿Dónde está el muerto? He got stuck on the tomatoes, bro Y en la casa He's right on the front The doctor, I think he was with the alterator I killed him from far away I killed him from far away Yes, yes, yes To here Where are you killing that? Holy fuck, this dude is lagging He's got a lagging We're taking the access point We're taking the access point Send the position We're taking the access point We're taking the access point We're taking the access point Uplink is secure Nice work Damn, that was fucking Someone shooting and shit Someone shooting and shit Get them eyes, we Oh, good speed Taco man, Taco man wanna play I gotta get off too, bro Damn Man, you guys suck No, come on I gotta wake up early No, me too, bro You got to play more It's that I don't care 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 Yeah, I know I don't care Let's see Good luck Good luck Good luck Good luck Good luck Alright, bro, I'll catch you later Alright, bro Peace How'd we get to go? Don't care Deep forward Can you get started? Si quieres Si, te lo he invitado Hehehe Hehehe Está en el hardbox ahí para caer con nosotros No están los menús No... Ah... 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 We lost 2 people So if you have somebody else you can invite them otherwise It's just us Bro, how are you guys talking bro? Don't they all like speak Spanish? Or did somebody speak English? No 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 Oye, siempre mata el Diabolical con ese forzer Yo no maté nada, siento que la mirada Ah, pues mandala, dice que todavía está con uno, si se va ese wey, se viene para no dejarla sola Amiguita del alma Just stop my stream and give me a host, thanks bro, appreciate it I finally figured out how to do it, so I'm going to start doing it for everybody But I usually watch streams like during the daytime When I'm at work But I think I saw something about it, like auto hosting So I'm probably going to do that, so there's just always something running Hey Sauce, Rage said, tell Sauce to eat a dick I have no idea why Yeah, I'm going to try to set that up tomorrow Or later, I guess, already tomorrow It looked a little confusing at first, but I'm sure I can figure it out I just kind of skimmed through the instructions I don't even think he's there bro, he didn't say anything He's kind of like off the mic He's kind of like off the mic Uh, sabotage or bro He's going to win He's going to win He's going to win Tired? Yeah bro, we're kind of getting tired too So go to bed Let's hope that they announce the update tomorrow I'm going to take a guess and say they're announcing it tomorrow So hopefully by the time I wake up they have some kind of video I'll see you later The Chronos Quick, Esteban He's going to send me a message Hmm? ¿Qué es eso que le sigue mandando el Kronosquick? ¿Qué te mandó? Y me dijo el Kronosquick, jajaja, y me hizo risas. Es mi mejor amigo Kui Pero está con el... Con el... Disruptor? Al que te levantaste Son como uñas y mugres Son como que? Como uñas y mugres Ah, es un recibo, es un recibo Te lo sabes, no? Si, mas o menos A nosotros le decíamos que... Eran camotes Oye tiene mucho que no va a escuchar Ese wey anda con su camote Ahora si Como gente dice para... Lo pasan juntas Se tijeretean Si, así no es para lo hacen burla Oh, andas con tu camote Oye, pero tú... Pero tú... No, aquí en Estados Unidos No, aquí en Estados Unidos No, ¿verdad? Oh, mierda, ellos están aquí Tengo... Oh, mierda Tengo tres... Tal vez cuatro pings En el bar Unaron Unan Unan que esta, que esta? no, yo me meto ahora yo lo mato , jajaja enemys forces neutralized en el 21st suposito drop Yo estoy diciendo a Rage, que dice que escuchó que el update lo sacan el 21 ¿En qué? Que el update Ah, el update Que se pone el 21 ¿Y donde? ¿Donde está eso? ¿Dónde lo escucha? No, dice que eso escuchó él, pero no sabe No está seguro No lo escucho, me imagino que no es No, no, Rage Rage en la transmisión Ah, ok Dice que SOS, ¿qué dices? No, SOS no tiene micrófono Sí, tiene un bebé creo Y para no despertarlo Uy, la mayoría de nosotros que jugamos ya De los niños siempre, hasta familia y todo Sí, en este juego pues no hay muchos niños más aparte que Cristino y este... Daddy Huff hoy y ya Sí Sí Como en Call of Duty hay un chingo de morritos, güey Sí, no, en Call of Duty solo, solo uno rato de la derecha Sí Muy bien Un pequeño chingo de aquí Un pequeño chingo de aquí tiene un bebé Yo también Y un SOS Y yo Un pequeño chingo de aquí Mi amigo que no es este OJ y Diabolque Ah, ellos no, ¿no? No Por eso son los más locos, ¿no? No hay más para allá, bueno, no tienen Dos locos Ah, dos pings ¿No tienen que ver Valladena? Ahorita Sí Acuant fundo No 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 ¿Está allá arriba contigo? Si, pero un necho. Tengo uno aquí en medio. Ya lo mire. ¿Eso lo tienes en ráfaga también? No, no se puede. No se puede. Ahorita lo voy a ir a buscar. Está parado en medio de la calle, ni siquiera está cubierto en nada. Creo que lo miro, wey. Ya, ya lo mire. Ahí está. Sí, ahí está, justo ahí. Detrás de ahí. No, no, no. No, 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 no. Oh, wey. ¿Qué malo me matan? ¿Le esperan sordes de esos? Sí. Así que todo viva. Mira, agarrad. Si me voy a mandar a este wey, quizás no está. ¿Ya se le fue la adrenalina? Si, si come a la canalla, ¿verdad? ¿Será que puedes? Es más probable que ni siquiera te dé propieta del cercio. Ah, está ahí arriba. Ya me miro en su sombra. Estaba en su sombra. Estaba en su sombra. Ah, es ordenada. ¿Qué es eso wey, cuando dicen que van a jugar ordenadas? Ah, es rank. ¿Rank? Es rank. Si. Que si, así, de hecho, me parece así, ordenada. No, es que reinventemos nosotros. Seguí el juego, es así, lo dice acá. Ordenada. Si, partido de clasificación o algo así. No, no, no. ¿Cómo es que no lo expuso? No, no. ¿Cómo es que no lo expuso? Oh, creo que sí estaba allí. Creo que nomás se movía de poquito. Tienen que arruinarme a mí. El bloqueo es el enemigo. El target está abajo. Hey, estoy colocando un mime. Ok, creo que viene a otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no te miran, pues está bien, los puedes matar así con calma, pero cuando te miran y vas peleando, no, pinche pistola se va hasta arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ylinguito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está matando ¡Mauri! ¿Quién sabe quién está? ¡Amist! Los hostiles are going loud Man down, man down Oof, me levantó mi El sicuro El ciclo de las comiencias El ciclo de las comiencias El ciclo de las comiencias Maremark I'm behind him, but I need some marks. He's with you. Oh, there he is. Where the fuck? I got the rain. There's one more. Oh, sniper's over there. Medic's close over here too. That guy killed me behind me. 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 I don't know how he did, but he caught some kills. He was picking me up with some dude right next to him. He was picking me up with his brother. I'm sorry, I see him behind me, but he killed me. I don't know, but he did not know how he killed me. yo sauce rage is talking shit on the stream bro tell rage to ed I gotta go get my son I'll be right back gotta bring him downstairs fuck she cayenne ¡Suscríbete! 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 Picking up a signal from the recon tower. It'll be active soon. … ¿ mitad que yo quedo? ¿De dónde g share? ¡Suuuy. ¡Suscríbete! ¡Es lejos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 otes. Trasen. Gracias. De씩o. Quedanla fuerte al Dawn. Deficial, la Lamo, diesp." Deston. ¡Para la vida! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No tienes habilidad este buey. No te empujes. No te empujes. No te empujes. No te empujes. Enemio dron. Enemio dron. Watch it. Hostiles are going loud. Jesus. No. Fuck. No te empujes. No te empujes. No te empujes. No te empujes. ¿Qué, güey? No, no lo tiró. Pensé que eso se lo iba a tirar al mortero antes. A este buey. Que daba tiempo para levantar el mérito. No te empujes. No te empujes. No te empujes. No te empujes. No, no. El scout. Perdón. El... Está moviendo nomás. El... Sniper. No lo veo. Solo. Solo un poco más. No lo veo. No lo veo. Oh, lo veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! que igual yo puse más tres y sin ello eso fue todo para mí bro, i'm gonna go to sleep i'm tired ok, vamos a ver el rato yeah, si no man alright bro, peace oh shit, that was a long ass match bro no